Bienvenidos al podcast del cornetín de Gondor. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, pero antes de nada os voy a presentar a nuestros habituales. En primer lugar tenemos acá el redactor jefe del cornetín, que es muy fácil en todos los sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿No quieres explicarnos esto? No quiero explicarnos nada, porque sería necesario en media hora más de la que llevamos ya. Ok. Bueno, y también tenemos aquí a Jules, nuestra correctora, y también la bloguera de Bebea Mordor. Hola, hola. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado especial hoy. Vamos a poner los focos en el escenario, porque aquí entra un guionista, dibujante, autoeditor, y alias Percheroman, también conocido como Andrés Palomino. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y ya solo quedo yo por presentarme. Soy Aarón Moreno, redactor e ilustrador del cornetín de Gondor, y autor del webcomic Diosmed. Voy a hacer hoy las veces de conductor del programa, porque nos falta Javi, el maestro de ceremonias habitual, al que mandamos un saludo desde aquí. ¿De qué va esto? Es que no sé, no tengo ni idea de qué vamos a hablar hoy, por cierto. Ah, pues mira, te hemos pillado aquí a tradición, y hoy vamos a hablar de Star Wars. ¡Ay, vaya! Los últimos Jedi. ¡Hostia! Bueno, hoy vamos a hacer un especial sobre Star Wars, pero solo vamos a hablar de la última película. Y como va a ser todo sobre la última película, os avisamos de que va a haber spoilers a Manchalva. Así que tenéis como 5 segundos para cortar esto, si no lo habéis visto todavía. O que no lo corten. Si les gustan los spoilers, pueden escucharlo perfectamente. Hay gente que les gusta los spoilers, ¿eh? De verdad. Sí, sí, hay gente que les gusta. Pero estamos hablando de que nuestro podcast es para gente sana, no para locos. También tienes razón, sí. Cortad, cortad. Cortad, cortad. Bueno, vamos a empezar presentando a los personajes de esta última película. Vamos a empezar con K, que nos los va a presentar. Pues bueno, tenemos... Creo que tenemos los clásicos, de los que quedan vivos de la antigua saga, ¿no? Luke Hellwalker, alias también Puño Acero, que es el último Jedi. Mark Hamill, no tiene mucha presentación. Leia Organa, que es nuestra queridísima Carrie Fisher, y en este caso hace un papel especial de Mary Poppins. ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, por supuesto. ¿De gratis? Vale, es que quiero que establezcamos un criterio con respecto a si va a ser los últimos Jedi o los últimos Jedi. Bueno. Me parece importante. Jedi, Jedi a full. Vale, yo Jedi a full. ¿Cómo lo dirías tú? Jedi. Jedi, ¿no? Vale, pues Jedi. A ver, el único disléxico del grupo es K, así que... Dale un poquito de cancha. Y tengo razón, no puedo decir Efer Algal. Dios mío. Bueno, continúa, continúa. Bueno, tenemos a Rey, alias Lachasquiditos. A su... yo creo que es su ex, pero no lo tengo yo muy claro. Es a Finn, su exnovio, ex Toontrooper y... Suicide a squad en ciernes. Sí, un momento, has dicho que como su ex, o sea, que esto es como... Vamos a empezar una... Star Wars es una cosa como Friends o algo así. Sí, 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 totalmente. Es decir, yo creo que con esta película hemos alcanzado ya el momento de no retorno de... de comedia romántica estúpida. ¿Eh? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Estamos hablando de la misma película? Sí, sí, sí. Me parece que no, definitivamente. No sé yo, no sé yo. A ver, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué nos ha parecido? Y luego sigo con los personajes. A mí la película me ha entretenido, pero no me ha emocionado. Pero a ver, pero... Bueno, eres el redactor jefe, pero aquí no tienes tanto poder como para cambiar el orden del guión. Así que continúa. Pues entonces le paso la pelota a Jules, venga. ¿Por qué? Me han quitado el poder. Me han quitado el poder. Vale, vamos a ver, hemos presentado a Luke, hemos presentado a Leia, hemos presentado a Rey, hemos presentado a Finn y pues el siguiente en importancia sería a Poe. No, ese pedazo de tío con su casco molongo y sus acciones impulsivas y demás. Luego tendríamos a... Vaya, veo ahí una preferencia. Bueno, no tiene por qué ser una preferencia en realidad. Luego tenemos a Holdo, a la dirigente Holdo, que luego, bueno, sí, podemos spoilear. Tiene sus dotes de mando y demás, como me mola, me mola su personaje al final. Y que bien cuida Triceratops. Que bien cuida Triceratops en otras vidas paralelas que tiene esta dirigente rebelde. Luego tenemos a Rose, que es la mecánica, que es un personaje que creo que se podría haber aprovechado más. Pero bueno, no está mal. Y que tiene una subtrama con Finn, principalmente. Luego tenemos a BB-8, obviamente. Va a ser BB-8, ¿no? No va a ser BB-8. No, BB-8, para los amigos. No tenemos un criterio unificado para las cosas. Definitivamente no. Pero fíjate cómo estamos de acuerdo, principalmente. Es lo importante. Porque yo lo he dicho. Efectivamente, estamos todos unificados por el criterio del Jules. Pero había alguna duda, quizá, de eso. Bueno, continuamos. Tenemos a Chiwi, también, por supuesto. Chiwi. Aquí no hay duda tampoco, ¿no? No es Chivaca, es Chiwi. Para mí es Chiwi. Bueno, podría ser Chiwi. Bueno, Chiwaca, que es lo importante. Que sepas que yo voy a referirme a él por Chiwi. Porque si no, mi sobrino me echa la bronca. Entonces, el criterio es claro. O sea, quiero decir, el criterio primero están los niños. Es que nadie va a pensar en los niños. Luego está Jules y luego está el resto del mundo. ¿Vale? Bien. Luego tenemos a C3PO, obviamente. Nuestros amigos C3PO, R2D2. O sea, que hemos empezado con gente conocida. Hemos continuado con los nuevos héroes. Y hemos terminado con gente conocida de los rebeldes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Pues yo creo que vamos a dejar este bloque a Andrés. Para que nos presente a los malos de la historia. Gracias. Un honor. Muy bien. En todas maneras, no estoy tampoco muy de acuerdo con la descripción de los personajes. Pero bueno, vale. Hombre, lo puedes hacer a tu manera. No, ya, ya. Está bien. No, no. Quiero decir que los personajes que hemos presentado hasta ahora, relativamente... A ver, que aparezcan en un cameo no quiere decir que sean personajes aquí de la película. Al final, bueno. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno. De acuerdo. Sigamos con la cosa. Porque vamos a respetar el guión. Que no se diga que los guionistas no respetamos el guión. Así que, bueno. En la primera orden tenemos de malo maloso a Kylo Ren. Que ya lo conocemos todos. Ese emo venido a menos. A más, ¿no? Bueno. Lo comentaremos después. Como emo. Como emo. Es muy emo. Como emo. Bueno, hablaremos de esa escena, espero que largamente. Porque es una de las escenas más interesantes de la película, diría. No. Después tenemos al general Hux. O Hux. Diría que es Hux, ¿no? Sí, es Hux. Básicamente, el general es un poco el general Mou, lo llamaría yo. El general Mou. Porque viene a ser el objeto de las bromas a lo Bar Simpson de todo el mundo. ¿Está el general Huás? El Huás, sí. El general Huás también me gusta, sí. Vale, va. De acuerdo, te voy a comprar la línea del general Huás. No, no. El Huás es como le llama a Poe Dameron al principio. Sí. Para burlarse de él. Bien. Pues eso sería. General Huás Mou. Y la capitana Phasma. Que, bueno. Wendorine Christie. Esa pedazo de señora enorme y fantástica. En todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Con ese casco molón. Que no se le ve la cara prácticamente en toda la peli. Y después tenemos también al líder supremo Snoke. Que, como sabéis, es ese Andy Serkis. Ese Gollum así como hiperhormonado. Dijéramos. Así en plan escala. Es a maximizar en el Photoshop. Es un Gollum así a lo grandote y con cicatrices. Y también sale Benicio del Toro haciendo un papel, bueno, que también es cuestionable. Que es DJ o DJ, como lo queréis llamar. Lo que diga Jules. Yo le llamaría Benicio. Si me lo encontraran. Así. Bueno, yo le llamaría Señor del Toro. Pero si tú le quieres llamar Benicio, tienes todo el derecho a llamarle Benicio. Dame un ratín y ahí confía. No me cabe duda. Bueno, y ahora que ya tenemos a los personajes, podemos contar un poco el argumento de la película, si os parece. Cuéntanos ahora el argumento. Bueno, pues básicamente... Hace un mes que la vi. Básicamente, yo también hace un mes que no la vi. Esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a opinar aquí de la película, al menos yo personalmente, habiéndola visto una sola vez. Una sola vez. Y influido en muchas circunstancias. De manera que todo lo que vaya a decir en este programa, a lo mejor, es una visión un poco... Que necesitaría una revisión. No, gracias. Yo también puedo decir que, como tú, la vi en el día del estreno, entre comillas, ese jueves a las 12 de la noche. Correcto. Tenía mucho sueño. Yo también. Te lo digo. Y reconozco que me dormí en algunos trozos de la película. Madre mía. Madre mía. ¿En serio? Es lo que ha dicho. Lo ha dicho en directo. Exclusiva. Es verdad. Sí, sí. Madre mía. Es así. Es así. Pero bueno, dicho esto, recordemos de qué va la película. Muy bien. Pues veamos. La película empieza con la primera orden, que ha llegado a Dakar, ese planeta donde hacen un circuito de coche. Y en el que tiene la rebelión una base. Entonces, digamos que se traen toda la artillería pesada. Y Poe Dameron se pone muy chulito con la primera orden, vacila un poquito al general Huax, digo Hax, perdón. Y al final, después de una batalla, consiguen destruir los escudos, mandan ahí los bombarderos, gente muriendo ahí a casco porro. Y finalmente, ese gran acorazado que le envían, la primera orden, queda destruido. Pero entonces aparece la Supremacy, que es la nave de Snoke, y se echa sobre ellos. Y todo empieza a convertirse en una, permitidme la licencia, en una road movie. Que consiste en los rebeldes corriendo para un lado, los otros persiguiéndoles. Porque resulta que han descubierto una manera de perseguir a la rebelión a través del hiperespacio. Maldita sea. Bueno, a continuación, pues... ¿Podemos comentar? Sí, sí, venga, dale, dale, dale. Porque esto también es el argumento del Imperio Contra Ataca. Sí, muy bien, evidentemente. Pero si os dais cuenta también, esto es un remis del Imperio Contra Ataca. Y el Dr. Jedi. Sí, pero a ver, a mí lo que pasa es que me parece muy ridículo decir que volvamos otra vez. Y tenemos que encontrar una forma de escapar. Es decir, me parece bastante ridículo. Y luego lo que viene después también, lo de la señora que está haciendo de Mary Poppins, en mi opinión. Madre mía, a este chico de la supervivencia le parece ridículo. No, no ridículo, diréis. No, bueno, eso, lo de la persecución. A mí que una película sea una persecución me parece magnífico y estupendo. Que para eso está Mad Max Free Road. Sí, pero está bien hecha. Es que aquí todo es como muy ridículo. Es decir, es... Pero la cosa... No estoy de acuerdo. Vale, pero la cosa es... No parece ridículo. Esencialmente, la cosa es el... La persecución esta consiste en que van a la velocidad de la luz, ¿vale? Y están como las naves rebeldes a la velocidad de la luz, pero un poquito más rápido, de manera que no nos pueden pillar los otros que van por detrás a velocidad de la luz. Esto es así, ¿no? Si yo lo he entendido bien. Sí, 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 no, eso es toda la película. Es en plan, ¡ay, venga, vamos un poquito más rápido y no nos pueden pillar! Eh, en cambio... No, es que se supone que dentro en el hiperespacio no se le puede trackear. Ok, no se puede trackear, perfecto. Normalmente, a través del hiperespacio, por lo menos lo que dice el argumento de la película, es que no se le puede seguir. Lo que pasa es que en concreto han encontrado una forma porque han puesto una especie de trackeador. Correcto. Pero, pero, por otro lado, resulta que, o sea, no se puede trackear, no se puede en el espacio, pero sí que puede una nave, para hacer una trama secundaria, puede desaparecer y volver así por arte de magia. Es la magia del cine. Pero de todas formas... Sí, la magia del cine. Yo tengo una teoría de que esta película, es decir, si no hubieran hecho nada, si el Pou Dameron, si todos estos no hubieran salido de la nave, no hubiera pasado nada. Hubieran escapado al... Pero eso es maravilloso. No, es una casta... No, es una casta... La filación de un personaje tiene consecuencias. No reneguéis de Indiana Jones ahora. No reneguéis de Indiana Jones ahora, que pasa exactamente lo mismo. No reneguéis de Indiana Jones, pero es que la teoría es súper mala. Es decir, no le pueden decir, oye, tenemos un plan, vamos a irnos. En cuanto veamos el planeta este que está a la derecha, bajamos. Pues, no, 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 no te puedo decir nada. ¿Por qué? Porque soy la nueva comandante y tú estás degradado. Jole tu huevo. Es maravilloso. Es maravilloso. A ver, vais a explicar esa parte de la película y luego la quitamos. Sigue, sigue con el argumento. Bueno. Aaron, Aaron, sigue con el argumento. Gracias, Andrés. Bienvenidos al Club de los Disléxicos. Bien, continuamos. Pues Snoke le echa la bronca a Hax y a Kylo. Kylo rompe el casco. Oh, nos hemos quedado sin el tío que hablaba con el micrófono. Y empieza a atacar Kylo a la flota. Y ahí es cuando empieza a atacar a la nave, a la Radus. Y dice, ay, Ty, mi madre, la mato, no la mato. Y aparece un Ty y se lo carga. Se carga el Radus. Bueno, al menos el puente. Y es el momento, un momento preferido por los niños. El momento en el que Leia se convierte en Mary Poppins. Y ahí vuela, surcando el espacio. ¿Algún comentario sobre esto? Sí. No me gustó. Bueno, no me gustó, pero tiene parte de canon. Eso es... No, hombre, no. Sí, 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 por supuesto. Sí, no, pero que tenga parte de canon. Pero a ver, a mí lo que me parece que esto es una pátina que cogió Disney. Igual que... Mira, en la escena anterior, en la de Pou echando las bromas con el Hax y todo eso, mola. Pero llega un momento en el que parece de película Disney cutre, además de... Hombre, tú pillas la escena de Han Solo comunicándose con el intercomunicador, disimulando para que no vengan. Qué bueno. Y es exactamente lo mismo, eh, perdón. Pero mal. Pero es que esto está mal. Exactamente igual. No, 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 no. Es decir, el otro intenta y aquí le estaba tomando el pelo. Si este no te hace gracia, el otro no te puede hacer gracia tampoco. Madre mía, hemos descubierto que K es más hater que Andrés. Que yo no soy hater. En cualquier caso, repito, el tema Mary Poppins, a pesar de que realmente eso tiene un punto horroroso, la escena... Ese es el punto horroroso que no nos ha gustado. Que no nos ha gustado. Es canon, ¿vale? Porque si, al menos, si recordáis el juego de rol de Jockey Internacional de Star Wars, el de... ¿Cómo se llama? Western Games, sí. Así se llama. Western Games. Pues en la guía de los poderes Jedi y todo eso, uno de los poderes Jedi era respirar en el espacio. Y si por un lado tenemos respirar en el espacio y después, pues usando la fuerza, después dijéramos mover, dijéramos flotar y ese tipo de cosas... Como un empujón de la fuerza hacia ti mismo. Es algo que un Jedi poderoso tendría que poder hacer. Yo en ningún momento he dudado que es algo que se pueda hacer o no. Más bien, simplemente me ha parecido innecesariamente ridícula. Absolutamente ridícula. Entonces, y además innecesario. Es decir, puedes igualmente darle un golpe a la nave muy fuerte, de manera que le haya sido un golpe en la cabeza contra cualquier cosa. Igualmente tenga que estar, pues, hospitalizada o en la cabestrillo o lo que corresponda que le quieran poner. Miente. Pero sacarla de la nave y que luego tenga que volver así, ¿qué es lo que querían hacerme ver con eso? Yo es que en un principio pensé que le iban a utilizar como para despedir a Carrie Fisher por... También. Yo en ese momento pensé que sí, que aquí ya quedaba y yo, mira que bien lo han hecho. Y dije, ah, vale, porque queda hasta poético, queda hasta bonito. Y claro, al volver, yo creo también, fíjate que creo que lo que nos pasó a muchos precisamente fue eso. Que teníamos la sensación de que ese era el momento en el que iban a despedirse de Carrie Fisher. Y todos esperábamos un poco ese, ostras, qué poético, qué bonito y tal. Y cuando vuelve dices, ostras, no, así no. Y además no de esta manera tan innecesariamente ridícula. Y precisamente porque a mí me dio muchas... Hombre, cutre no me parece, me parece eso. Es cutre, es decir, es una escena ahí de que, a ver, que puede volver como le dé la gana. Pero es que vuelve, de verdad, es una escena de Mary Poppins. Es decir, la estamos llamando así por una sencilla razón, porque a Mary Poppins le falta el paraguas. Pero... Hombre, porque quiero decir, yo Mary Poppins no lo habría dicho nunca, yo habría dicho Superman. Mary Poppins, ¿por qué? ¿Por qué es mujer? No, no, porque no ha visto los guardianes de la galaxia 2. No, por el tipo de vuelo de Mary Poppins es bastante parecido. Sí que es verdad que ahí hay que reconocer que el tipo de vuelo de... ¿Habéis visto el vuelo de Superman en la mitad de las películas? Ya, pero la manera de flotar es muy distinta. Claro, ella flota recta, está en posición vertical, no está como tumbada. Está directamente con una mano extendida y avanzando hacia adelante. Exactamente. Como Superman. No, no, no. Superman está mucho más horizontal. Él está horizontal. Muchísimo más. Momento, ¿cómo hemos acabado hablando de Superman en el horizontal? En cualquier caso... Voy a discrepar radicalmente con vuestra... Bueno, luego buscamos unas imágenes y qué opine la gente. Si a ti te recordó a Superman, pues nada, puede ser. También es verdad. También vuela. Pero el caso, al margen de lo que os recuerde, es que a mí me provocó una tristeza muy grande el hecho de que tuviesen esa oportunidad de matar bien a la princesa Leia y hacerlo mal. Y esto es la sensación de la que yo me quejo. Porque es lo que ha hecho constantemente el director. Que es frustrar constantemente a los fans. Que es una opción totalmente válida. Pero a mí me deja con mal cuerpo. Es que me deja con mal cuerpo. Pero no te lo tomes como una frase personal. No, como en absoluto. No ha ido a frustrarte. Es que a lo mejor resulta que tenían un guión completo. No es algo personal. Y resulta que no tenía. Y resulta que no tenía que morir en esa escena. Sí, sí, lo entiendo. Pero qué viejo. No lo ha hecho contra ti. Perdona, me dicen por el pinganillo que es verdad que el director lo hizo a traición para joder a Andrés. No le busquéis otra aplicación. Es muy probable. Lo has buscado en Google, ¿no? Es decir, director, joder a Andrés. En cualquier caso, dramáticamente, estamos haciendo aquí la película que a mí me gustaría ver. Y eso es algo que no se debe hacer. Esto es peor que el fútbol. Ah, es que yo habría hecho tal. Pues no, no, no. La película es la que es. No, yo en este caso lo que he hecho es una explicación que es la que tú luego efectivamente has corroborado. O sea, mi teoría la has corroborado. Y me parece lógico que la sensación de la gente sea esa. Pero es una sensación creada posteriori. No del propio evento en sí. Bueno, yo creo que podemos seguir con la historia. ¿Vale? Y dejamos un poco el tema Leia-Muerte en el espacio. Porque yo creo que está claro. Es decir, en general, a ninguno de nosotros nos ha terminado de convencer. ¿No? Pues sigue, Aarón. Uy, me ha dicho muy bien el nombre. Que luego todo. He tenido que esforzarme, pero no podría decir Efer al Gal. Efer al Gal. Madre mía. Vale. Bueno, pues pasamos por alto el que haya muerto el general Akbar, fuera de plano. Que nadie se acuerda del pobre Akbar. Exacto. ¿Por qué os habéis dejado en los personajes al general Akbar, por favor? Pues porque es una trampa. Porque creo que es totalmente gratuito. Es decir, yo no sabía qué era el general Akbar hasta que dice, general Akbar, vale, voy a morir. Venga, venga, muere. Sale igualito, igualito que C3PO o R2. Sí. ¿Cuánto sale? Sale nada. No sale nada. Si C3PO o R2 no sale nada. Bueno, sigamos. Perdón. Bueno, como ahora Leia está inconsciente, por el esfuerzo de haber utilizado los poderes de Virgen María, pues ahora se pone al mando Holdo. Que es nuestra amiga de Jurassic Park. Y a Poe como que no le hace mucha gracia. Al favorito de Jules no le hace mucha gracia. Al ego de Poe no le hace gracia, correcto. Sí, continuemos. Vale. Y mientras tanto, ahí tenemos a Finn intentando escapar, pues haciendo su papel de la anterior película, de que tiene miedo, durante el principio de la película. Y en ese momento se encuentra con Rose. Por favor, ponedme música de romance. No, no pienso hacerlo. Y bueno. Pero que no tiene una relación. ¿Pero qué me estás contando? Que va, que va para nada. Es que si hombre ve romance, ¿dónde no lo va? No, al principio no la tiene. Pero porque si es uno por una mujer no quiere decir que tengan que tener romance. No, pero es que lo tiene al final. Claro, si se le declara, por amor de Dios, que poco corazón tenés. Que va para nada. O sea, de hecho, el beso que se dan al final es como, what the fuck, esto no corresponde para nada. Es muy gratuito. No tiene nada que ver con el resto de las películas. No tiene nada que ver. Es un, pero... A ver, la niña tenía un calentón. Quería temas y ya está. Bueno. Bueno, mira, eso sería explicable. Tentremos. Bueno, sigamos. Bueno, Poe pues lía a Finn y Rose para que encuentren una manera de escapar. De la primera orden. Y por arte de Believerloque se comunican con Maz Katana. Y les dice, estoy un poco cupailla. Mejor ir a buscar a un whacker que os libre del GPS este mortífero que tienen los de la a primera orden, ¿vale? Y les manda a un planeta casino en Mónaco. No, no era por ahí. Sí, no, no. Por ahí. Correcto. En Mónaco, ¿no? Y ahí empieza una subtrama de lo que se queja... ¿Quién se quejaba antes de que la gente... Yo no. Yo no. Yo me puedo quejar. Yo de esa subtrama me quejo la impugno toda. Pero es que no pasa nada. No vale para nada. Bueno, no es que no pase nada. Es que es... Bueno. Muy anti-Star Wars. Ah, claro. Porque nunca ha habido cantinas en Star Wars. No, no por eso. Iba a decir justo eso. No, no, no. No, pero no es una cantina. Exactamente. Es una cantina sobredimensionada. Pero tiene unos elementos que a mí, en el primer plano, que se acerca, así como que entran en el gran casino ese, y aparecen copas de champán, me sacan de la película. Hay alcohol en Star Wars. Madre mía, madre mía. No, porque no es alcohol. Porque eso es algo terrestre. Es algo terrestre. No es un universo muy, muy lejano. Unas copas de champán. ¿Qué es eso? Pero bueno, no puede haber limitaciones. ¿Sabes que los alcoholes, en general, pueden ser líquidos y que los colores pueden ser más o menos parecidos? No, no, no. No me refiero a los líquidos. No me refiero a los líquidos. Me refiero a la copa. El diseño de la copa. Es una copa de champán. Pues eso, para beber champán. Maldición. Gente elegante en Star Wars. Esto no lo podemos permitir. Pero a ver, pero que no es que sea gente elegante en Star Wars. Es que de pronto, es decir, estoy viendo una película de Star Wars, más o menos, y me veo Casino Royale. Me he metido en Casino Royale y encima me he ido a la versión cut de Casino Royale. Por el cameo de Dalenana. Pero que tiene que ser todo. No, es decir... Pero que tiene que ser todo alienígenas y todo diferente. A ver, lo que estás viendo en esa escena son todo alienígenas. Bueno, bien vestido, muy bonito. ¿Puedo decir algo? Es que lo dice la primera frase de Star Wars. Hace mucho, mucho tiempo. Vale. En una galaxia muy, muy lejana. Sí, sí, vale. Entonces eso significa que no debería haber humanos. Por esa regla de T-Rex. Exactamente eso. Ese es otro melón. No debería haber humanos. Hay seres humanos. No, no, es el mismo melón. Es el mismo melón. Es que estás comparando cosas que no te... Bueno, el caso es que no... Si podría haber precisamente copas de cristal hechas más o menos de la misma manera. Al final es una cuestión... Humanos viven copas de cristal mal. Pero que no es solamente las copas de cristal. Yo creo que es todo como está montado. Es decir, no te crees que ese sitio exista. No te crees lo que estás viendo. Y qué casualidad que Rose es de ese planeta. Y es de la parte de los pobres. Es decir, todo es como... Pues ahora te voy a colar esto aquí. Es decir, como los esclavos en Tatooine y cosas así. No sé, me viene a la mente un Anakin. Uy, perdón. Eso no es Star Wars. Eso no es Star Wars. Estoy con Aarón. Totalmente. Aquí es cierto. Es verdad. Eso es así. Star Wars también tiene esas coincidencias. ¡Ay! Vamos a un planeta gigantesco. Y vamos todos al mismo punto del planeta. Está clarísimo. Todos los Deus Ex Machina estos clásicos de Star Wars. Pero es que eso es así siempre. O sea, y este está bastante bien disimulado dentro del planeta. Es muy feo el planeta. Y la historia en sí. Que no, que no te compro... Es una ciudad, para empezar. No es un planeta. Es una ciudad. Ah, bueno, perdone usted. Es que la ciudad al lado es más normal. No, perdona. Es que simplemente ver el tipo de animales, ver el tipo de todo el entorno que hay alrededor, y dices, coño, es que esto no tiene que ser así. Claro, claro, efectivamente. Y además te lo justifican entero. Te dicen por qué está ese planeta así. Por qué no mola que haya tanto lujo. Por qué no mola que haya tanta pasta. ¿De dónde viene esa pasta? Está súper bien justificado dentro de la trama. Claro. Está súper bien justificado. No, pero está muy bien justificado si lo quieres comprar. Pero es que a mí me parece que está metido allá a cuña. Es decir, esto va a ser así. ¡Hater! Ay, bueno. Vamos a ir a la ciudad de las nubes. Es que ahí hay un amigo que no sabremos de dudar, de moral dudosa, que no sabemos si es bueno o malo. Y nos va a ayudar o no. ¿Estamos hablando de similares con el Imperio Contra Otaña o no? Pero es que aquí ni eso. Es que de verdad, es decir, yo por un momento creía que estaba viendo Casino Royale y pensaba que iba a ser Casino Royale. Y de la última, última. ¡Ustras! ¿Te equivocaste de sala o qué? No, no, no. Sí, creo que sí que te equivocaste. Llevabas un rato dentro de la película. No, no, no. No, no, no. Como para pensar que iba a empezar Casino Royale. No, no, vamos. Ves el sitio ese y es que Monaco Casino es todo lo que tú quieras. A mí esa parte no me gustó, personalmente. La parte de la... No lo veo. Es decir, me quería verla entera, pero me podía haber ido a comprar bajos en unas polomitas. No es mi favorita. Mi parte preferida de la película viene un poquito más adelante. Vale, vale. Pues vamos a seguir adelante, entonces. El objetivo de ir a Monaco es básicamente encontrar un tío que es capaz de craquear la nave que los está persiguiendo en el hiperespacio, en la otra punta de la galaxia, donde estén, ¿no? Efectivamente. Ese es el objetivo. Y por lo que... Que no tienen en la flota nadie capaz. Vaya flota inútiles. Bueno, es que tiene mucho mejor que es un poco informático. Estaban en horas bajas. Bueno, el caso es que no lo consiguen. No consiguen al tío al que buscan, pero en la cárcel conocen a Benicio de Toro, ¿no? Hemos dicho. Porque no íbamos a llamarle DJ ni DJ. Benicio. Y Benicio le dice, bueno, por un precio razonable, yo o hackeo lo que sea. Así con su... Es decir que Benicio hace de Benicio, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Claramente hace de Benicio. Como siempre. As usual. Correcto. Bueno, y por aquí vamos a dejar en esta trama un poquito. Porque sabemos que es como termina con K muy cabreado. Y ya nos vamos ahí a la chicha a ver a Luke. Porque si recordamos... Que es lo que hemos venido a ver. Claro, hemos venido a ver a Luke que tuvo su minuto de gloria en la anterior película. Y ahora aquí ya se explaya más. Y aquí es el momento en el que le entrega el sable láser a Rey y a Luke y lo lanza con todo su amor a tomar vientos. Joder. Sí. Qué desprecio. Qué duro. Es una falta de respeto. Bueno. Es una falta de respeto. Y, bueno, básicamente, ese plano para mí resume lo que es la intención del director en la película. Que es una intención que yo la respeto totalmente y que me parece bien. Y que se puede entender como, bueno, pues eso, un cambio de sentido y tal. Pero a mí el objetivo este de fastidiar a la gente que lleva dos años esperando, o tres o cuatro, esperando una película, frustrarla, habiendo planificado la película anterior para que acabe en una cosa épica y tal, y el primer minuto cargártelo, a mí me parece frustrante. Bueno, bueno, pero ya sabemos que el director lo hizo en tu contra. Efectivamente. Eso ha quedado claro. Efectivamente, en mi contra. Y en la de millones de personas. No, es que, de verdad, de nuevo estáis volcando frustraciones infantiles y es que me parece una cosa como que, es que el objetivo que tiene este hombre de frustrar y de insultar a todos los, que vamos a ver, que no es su objetivo. O sea, de verdad, no seamos tan egocéntricos. Bueno, si tú te sigues el Twitter de Rian Johnson, un poquito sí que es el objetivo, ¿eh? Porque le encanta dar caña, ¿eh? Le encanta. Bueno, también le gusta mucho rebatir todas las contras que le dan a la película y me parece maravilloso. O sea, ya que has hecho eso, al menos lo defiendes. O sea, me parece genial, chapo. Pues sí. Bueno, continuamos. Lo cual no quiere decir que no sea una chusta cuando el señor, nuestro querido Mark Hamill, coge y tira el... Es una chusta, absoluta. La palabra chusta la desconozco, la acabo de escuchar por primera vez. Pues la chusta es la punta de lo que te queda del canuto. Uy, perdón, perdón. Así se está. Caray, qué técnico. En cualquier caso, yo creo que el Luke Skywalker que sale en la película no es Luke Skywalker, sino Mark Hamill haciendo de Luke Skywalker. No, 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 es Mark Hamill. Es el Mark Hamill de los Simpsons que sale disfrazado de Luke Skywalker. Ese es el personaje que sale en la película, no es Luke Skywalker. Claro, claro. Porque ningún Jedi que ha fracasado contra el lado oscuro se ha ido a un planeta, ha renegado de todo. No, no. Yo de eso no me quejo. Pero eso me parece perfectamente justificado. Es que claro, ya sé, sí, sí. Todos hacen lo mismo. Se desentienden los problemas. Pero sí, pero... Tú piensas que los modelos que tiene Luke Skywalker son Obi-Wan y Yoda, que son los tíos que pasaron de todo, se piraron y se quedaron tomados. Uno en un desierto y otro en una laguna de mala muerte. Pero yo creo que lo que está diciendo Andrés es que no es que repita lo que hace Yoda o Obi-Wan. Es decir, que se lo puede hacer perfectamente. Es que está como que no te lo crees. Es decir, no puede ser... Es el Mark Hamill del Joker cuando lo dobla o cosas así. Exacto, no. Es que Mark Hamill durante muchísimos años se ha dedicado a cachondearse de los fans. Exactamente. Cuando le daban una tarjeta para firmar, el tío se cagaba en todo, un fuck off o un lo que sea. Y se cachondeaba directamente de los fans que le querían que recuperase su Luke Skywalker. Y al final todo ese espíritu lo ha recuperado. Y ese Luke Skywalker es, después de todos estos años, de Mark Hamill de esto y hasta las narices de los fans. Vale, fíjate la diferencia entre tú que tienes esa información. Es decir, tú tienes la información de que Mark Hamill durante no sé cuántos años ha estado cachondeándose de no sé qué y ha estado firmando tal. Y tú tienes la percepción de que Mark Hamill, el actor, o sea, de que Luke no es Luke, sino que Luke es el Mark Hamill que ha estado bla, 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 etc. Y yo, que mira, no tengo esa percepción porque yo no me he dedicado a seguir a Mark Hamill porque yo no tal. Yo he visto a Luke Skywalker que estaba hasta los huevos y que lo que estaba es ya decepcionado y estaba no sé qué. Su percepción está distorsionada por muchos años de ver cosas de Star Wars. Es verdad. Y es verdad que la gente que estamos decepcionados con esta película somos viejunos en general. Sí, carcas, sí. Es así, sí, sí. Y reconozco que a las nuevas generaciones les debe molar más, mucho, muchísimo más, vaya. Tú que eres una jovenzuela. Muchísimo más que a los viejunos como a nosotros. Yo creo que no tiene que ver con la edad, sino con cómo tengas todo mueble a la cabeza. Porque yo soy cuando tengo que ver con la edad. Y no tengo esa percepción tan mala que tenéis. No tiene que ver con nada. Tiene que ver con el recuerdo, con el momento, con el cómo lo has idolatrado, con el cuánto de intacto y de intocable es para ti algo como Star Wars y no sé qué. Y no me toques los canons y no me no sé qué. Hombre, ya. Hombre. Disfruta de la película, macho. Voy a romper una lanza a favor de Jules, porque yo creo que tiene razón en eso. Gracias. Que es, cuando yo fui a verla... Le estamos dando todas las razones, perdona, pero... Que te está traicionando. No, que parece que yo no. Pero bueno, que yo cuando fui a ver la película, insisto que a mí, no es que me dejara afirmar, me entretuvo mucho, me lo pasé bien, hubo cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron. Pero había unos chicos detrás, unos niños, con unos padres detrás. Y la verdad que es que estaban, que cuando se vieron del cine estaban, que querían más. Es decir, era su película, pues sí, se lo compraron y se lo comieron todo lo de Star Wars, me parece bien. No es mi película, posiblemente, y por eso a lo mejor reniego más de una parte que de otra, pero creo que es para otra generación. Mira, yo solo te diré que, bueno, mis hijos ya sabéis que tienen, ahora mismo acaban de cumplir 5 años, y un día intentamos ver Star Wars, episodio 4, ¿vale? Y a los 10 minutos se aburrieron. ¿Por qué es aburrida? Porque es muy aburrida y tiene un ritmo de otra época. Claro, porque a día de hoy es una película muy aburrida. Y pero, pero, espera, espera, segundo pase. Por casualidad, enganchamos por la tele el episodio 1, que ya es de otra época y de otra generación, y se quedaron flipando. Claro, lógico, porque es entretenida. Porque es entretenida para otra generación, ya es otro lenguaje audiovisual, y entiendo que si viesen estas nuevas, pues seguramente les molarían todavía más. Pues claro, pues a lo mejor. Es que es así. Exactamente, que alguien le corte el micro un momento, mientras que hablamos los viejos aquí. En nuestros tiempos, los Star Wars. Os dejo, os dejo un ratito, venga. Bueno chicos, continuemos. Venga, continuemos. ¿Qué pasa con Luke Skywalker? Porque está, es un fuñón, y le hace un Yoda. Le hace un Yoda a Rey, ahí, con una catedral. No, no te voy a entrenar, es que eres muy mayor, lo que tú quieras. Que yo ya no estoy con la fuerza, ni estoy por la labor. Que le tengo miedo a esto. Entonces, Rey, pues empieza a tener mensajes de WhatsApp con Carlos Rey. Tiene ahí conversaciones con él. Ay, ¿qué llevas puesto? Ay, pero ponte ropa, tonto. Que creo que Andrés quería comentar algo sobre el pechacos. ¿Posible? Sí, me parece exagerado todo lo que se ha generado alrededor de los pechos de Adam Driver en esa visión. Hoy vas a romper una lanza por los pechos de Adam Driver. Sí, que coño, que son unos pechos normales. Ya está, es un tío que está con unos pantalones, con un tiro un poquito subido, que le llegan como los sobacos, se reconoce. Pero que vaya, bueno, va a pecho descubierto, es totalmente gratuito y no sé a qué viene. Y Rey, aparte, responde. Es que me molesta especialmente la respuesta de Rey. Porque Rey, en vez de pasar de su rollo, es decir, que está en tetas el tío, bueno, no pasa nada. La tía dice, ay, ponte algo, ponte algo. Hombre, porque puede resultarle molesto, ¿no? Yo decía, yo a lo mejor no querría ver a no sé quién si no me llevo bien con él y encima sin ropa. Es como, a veces, ¿sabes? Tápate aquí y yo. A mí esa escena me recordaba, a las películas de los 80, me recordaba que antes en las películas de tipo armadeta y tal, había una escena de culo, lo que se llamaba una escena de culo. Que era de que se levanta el protagonista, se va al espejo y se le ve el culo. No me preguntes por qué. Y dije, era totalmente gratuito decir aquí, pues, tengo un buen pecho. Sí, y mi crítica iría por ahí, que es muy gratuito. Y hablando de culo, hablando de culo, muchachos, podemos hablar de otra parte de la anatomía, que es ese bicho del que sale la leche, en vez de, que es otro momento muy loco. ¡Ah, vale, es verdad! Mira cómo es el elefante. Sí, el elefante feo ese raro, de cosa trompa y cosas extrañas. Y muchas tetas ahí. Y que es abusado por Luke Skywalker. Creo que le daba gustito, en realidad. Es que podría darle gustito, precisamente, sí. A las vacas les resulta agradable que les descarguen. Y ya, quiero decir, yo como... ¡Nacional geográfico! Bueno, chicos, y esto ha sido nuestro programa de agricultura. A ver, todos tenemos, todos somos mamíferos, todos. Así que estamos hablando de cosas totalmente naturales. Correcto. Normalicemos hablar de... Ha parecido un programa de agricultura. Bueno, continuamos. En este momento, el Luke, que se niega a entrenar a Rey, por fin entra en razón. ¿Por qué? Porque R2 le pone el vídeo de Leia diciendo, eres nuestra última esperanza. Entonces ya dice, venga, va. Me habéis conquistado. Que, por cierto, esto es como lo que diríamos, la única aparición de R2 en la película. ¿Sí, no? ¿Recordáis alguna más? Pues no, están ahí hablando un momento, me parece. Sí. Luke y R2, un momentito. Ah, sí. Hacen dos pitidos. Sí, se presentan. Podían haber hecho un poquito más... Esa escena es, yo creo que de las escenas más interesantes la cortan rápido. Lástima, porque son una pareja con carisma y se la cargan enseguida. Como el resto de cosas. Entonces, ¿la escena es interesante o tú querías que esa escena fuera interesante? Yo quería que hablase. Vale. Yo quería ver un diálogo de... ¡Maldito Ryan Johnson otra vez has perjudicado, Andrés! ¡Maldito sea Ryan Johnson que me tienes manía! A partir de ahora, recordad, que tenemos que decir que yo querría que... Porque si no, Julia se enfada. Sí. Yo querría que... Me hubiera gustado que... No me ha enfado, pero es que corta la escena, que es muy buena, muy rápido. Es como si no llega a haber casi nada. O sea, la escena no es que sea... Es potencialmente buena. La escena es fanservice. Potencialmente buena, vale, me parece guay. Sí, eso es fanservice. Yo quiero fanservice. No quiero más fanservice. Y el episodio 7 estaba lleno de fanservice. Y yo... ¡Ay! Qué bien me lo pasé. Bueno, pues Luke continúa esta trama diciéndole que le va a enseñar tres lecciones por las cuales le mostrará que los Jedi deben desaparecer. ¿Vale? Spoiler, solo le cuento a dos. No sabemos cuál es la tercera. No, no, que la tercera está en las escenas eliminadas. ¡Ay, qué bien! Cuéntanos. Sí, sí, lo he escuchado el otro día. Bueno, pero ya, sí, pues eso. Que es una escena relacionada con las monjas estas que están allá curando el... Ah, y las monjas estas que me recordaban a los... A los monjes de Monty Python. A las monjas pingüinos. Tiene un punto, tiene un punto Monty Python. Pues bueno, la tercera... Es diver, es diver. Pero, quiero decir, ¿me estás spoileando? Te estoy spoileando los extras del Blu-ray. Que queríamos esperar a Blu-ray. Hemos dicho que en este programa había spoilers y hay spoilers. Y hemos cumplido. Pero para nosotros también. A partir de aquí hay spoilers. Incluido para los participantes dentro de este podcast. Que una pregunta, ¿las escenas eliminadas van a estar incluidas en la película o van a estar como vete a los extras y las ves? Hombre, eso sería interesante de ver. Si van a reestrenar una nueva versión de 20 minutos más en salas. Es que es muy molesto tener que acceder a las escenas en el menú de fuera del Blu-ray. Sí, y queda totalmente descontextualizado. Porque es como, veía esa escena, pero ¿en qué momento estaba yo de la película? Sí, sí. Correcto. Pues no creo yo que hagan una versión extendida. Así te saque. Espérate unos años y entonces ahí ya... Y ya comparemos el quinto DVD. Sí, sí. Bueno, continuamos, ¿no? Luego llega la escena que Rey se mete en la cueva de Dagobah. Digo, uy, perdón. En la cueva hay que estar en Irlanda. Levanto la mano. Levanto la mano cuando termines. Ah, vale. Y entonces es el momento de las chasquiditos. Que empieza ahí a hacer el tonto con los dedos. Hasta que por fin dice, va a descubrir quién son sus padres. Va a descubrirlo, va a descubrir... No, estás delante de un espejo, niña. No sé qué estás haciendo. Puedes hablar, gana. Ah, pues fíjate que a mí está de las cosas que sí me gustan de la peli. Porque mientras que parecía que Luke, en sus películas y tal, era como el, vamos a decirlo así, como el heraldo de la luz o el esta. La tía esta no tenía miedo en meterse en lo más profundo de la oscuridad. Es como daba la sensación, además, de que ella era justamente lo contrario a Luke. Y además, si recordamos en la primera película, en el episodio 7... Luke quiere meterse de cabeza a la cueva. Pero tenía miedo. Yo lo que voy es que en la película 7, hay un momento en el que el Kylo Ren, el emo vitaminado, dice... Siento la luz en mi interior, siento cómo crece y tal. Y quiere evitar que crezca la luz. Qué mal suena eso. Sí, suena fatal, pero es lo que dice. ¿Por qué? Está creciendo en mi interior. Exactamente. Sois adolescentes. ¿Ves? Por eso disfrutamos de estas películas. Y aquí, en cambio... No les gustan, pero las disfrutan, ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? No, no, si yo las disfruto, si yo no digo que no, vamos. Y a mí esta parte sí me moló bastante. Incluso con los chasquiritos y con todo el tema del espejito y todo eso me... No, si visualmente es bastante chula. Sí. Y me parece entretenida. Y Bruce Lee en la furia del dragón, ¿me parece? Con los espejos. A mí me parece muy inquietante y interesante. Yo pensé que lo había dirigido esta parte de Bill Lynch. Era un extracto de carretera perdida o algo así. Estaba por esos terraceros. Bueno... Es que una de las cosas que más me gustan de la película se refleja parcialmente en esto, que es que... O sea, voy a decir algo que parece que es parecido a lo que dice Andrés, pero no. Que es que... Solo lo parece. Solo lo parece. Porque yo lo digo de forma positiva, 100%. Que es que el... En todo momento el director no te da lo que esperas recibir. Y me encanta. Me encanta. Ahí está la vuelta a la tortilla. Sí. O sea, de verdad, me parece original. Me parece que en ese momento a lo mejor podíamos descubrir que sus padres eran... Pues no. Pues no. Y me encanta. Me encanta que las cosas no sean como todo el mundo espera. Porque no hace falta que sea todo exactamente igual. Y ya está. Muy bien, muy bien. Buena la verdad. Ya cerrada el boquino y punto. Bueno, pues como íbamos diciendo... O sea, que tengo razón. ¿Tienes razón en el contenido pero no en el continente o cómo es? Algo así. Tienes razón en el contenido pero no en lo que sientes con ese contenido. Esa mínima el sentimiento. Tenía que haberte gustado. A ver, lo que yo sienta o deje de sentirme dejaréis que sea libre de sentirlo, ¿no? Si yo estoy contigo 100%, pero vamos. Si lo dice Jules, no. No, no es lo mismo. O sea, hay un matiz entre que el director quiera buscar cosas novedosas con que vosotros los viejunos creáis... No, tú te has llamado así. Creáis que lo ha hecho a posta para fastidiaros. O sea, es que no consiste en eso. Me pido palabra. Me pido palabra. A ver, si yo estoy de acuerdo en que las cosas novedosas estén bien, pero el problema es que no es una cosa novedosa. Es decir, es que estamos copiando el retorno del Jedi y estamos copiando el Imperio Contra Ataca. Parcialmente. No, parcialmente no. Estamos cogiendo las dos y las estamos mezclando. Con lo cual, estoy mezclando las cosas y haciendo lo que me da la gana. Con lo cual, no tengo ni una... ¿Y por qué no? Porque no tengo... Vamos a ver. No tengo... Porque no es válido, exactamente. Parte de la creación puede ser copiar y a partir de ahí hacer cosas nuevas. Es que además, resulta que, fíjate, es que con más razón todavía te están dando una cosa que esperas que sea con más razón todavía de una manera. Y te dice, pues es que no. Es que no. Y eso es maravilloso. Que sí. O sea, porque te está creando algo totalmente nuevo. Que estoy muy de acuerdo en que las cosas nuevas molan mucho. Pero lo que no me vale es, estoy haciendo un Imperio Contra Ataca, pero voy a pasar de todo. Y me voy a cagar en... No te vale. Pero te voy a decir otra cosa. Es que además me fastidia. Porque luego, la gente que... La misma gente que... Bueno, lo que voy a decir no es verdad. Uy, estás generalizando. Cuidado, cuidado. Sí, es verdad. Estaba a puntito de generalizar. Pero es verdad que mucha gente que dice, es que me está haciendo eso y luego no me está dando lo mismo. Luego, si le da lo mismo, es como, jo, es que otra estrella de la muerte. ¿Sabes? Oye, vamos a... Es que yo no me quejaba. Yo no me quejé, eh. De la estrella de la muerte, por ejemplo. A mí me divirtió mucho que la estrella de la muerte fuera un planeta. Pues es un planeta y perfecto. Y me divirtió mucho y me sentí emocionado cuando Chewie y Han Solo entran en el halcón milenario. Y aquí entra el señor Luke Skywalker, entra aquí y dice, pues bueno, pues qué bonita nave era esta. Y se vuelve ahí. No sé. El halcón milenario en la 7 era un personaje más y aquí es como R2. Pues sí, es en la que os rescatamos. Bueno, es que yo creo que... Tiene que avanzar Star Wars y los personajes. Las que vayan saliendo tienen que cobrar fuerza. Pero hay que reconocer que esta película, a nivel de creación de personajes y de enganche, de enganche emotivo, es mucho más floja. Es cero, vamos. Mucho más floja que el episodio 7. Vale que, pues eso, JJ Abrams es muy tramposo con esto. Y, bueno, pues sabe buscar los momentos clave para, ay, qué emocionante esto y tal. Y domina mucho eso. Rian Johnson, pues igual, pues no ha conseguido generar este enganche. Al menos a mí. O sea, es que en una tenías a Han Solo, perdona que te diga, y en la otra no. Pero es que Han Solo no es una película. Es que lo que pasa es que llega un momento en el que en la primera sí me interesa Rey y... ¿Cómo se llama el otro? Es que no me acuerdo. Y Finn. Y Finn. Me interesa mucho. Correcto. Me mola mucho. BB8 es un personaje. En la 7. En la 8, bueno. Sí, aparece por ahí. Pero porque es una película muy coral, pero... Pero que sea coral no quiere decir que no sea emocionante. También era... Pero no te ha emocionado a ti. A mí me ha parecido súper emocionante. No tiene los momentos emocionantes de, ay, me giro, está el halcón milenario. Ese montón de chacarro. Pero es que eso es una emoción que tú sacas con el palco. Y con la nostalgia. En esto te está dando emoción con las nuevas tramas que está presentando. A mí Rey y Finn me resultan unos personajes súper, súper, súper empatizos muchísimo. Con ellos. Y son nuevos. Y yo quería saber qué les pasaba. Y en la 8 no solo me los han separado. Es que me han frustrado y no me han seguido con la línea en la que estaba. Bueno, pero JJ Branch ya te preparó ese camino. En la que yo quería, evidentemente. En la que me has planteado. O sea, tú me has explicado un cuento en la 7. Y me has dicho, mira, esto va por aquí. Y en la 8, pues no. Que entiendo que es un camino. Y lo respeto. Y me parece, vale, ok. Queréis hacer algo distinto. Pero a mí me frustra. Porque a mí me gusta que me expliquen cuentos. Y, ay, mira, iba por aquí. Y, pues, el cuento iba por aquí. Y quiero ver qué les pasa a esos personajes. Y me dicen, no, aquello que te he explicado en la 7 no vale nada, ¿eh? Vale, ahora vamos a por otro lado. ¿Vale? Pero es que yo quería ver aquello. A mí lo que me pasa... Yo he pagado para eso. A mí lo que me pasa es que me generan que tú para la 8. Es decir, ya no sé ni a qué tenerme. Es decir, yo ya no sé si Pou va a hacer algo. O porque Pou en la primera me daba así que era el piloto Ash. Y aquí me parece un chulo. ¿Qué va a ser? ¿Un piloto Ash o va a ser un chulo? ¿O va a ser las dos cosas? O sea, oye, a lo mejor son las dos cosas ellos también. Claro, porque Han Solo nunca fue arrogante. Y un buen piloto. No. Sí. Yo creo que Pou... No, no, pero no me entiendo. No te estoy diciendo eso. Es decir, tenía otra personalidad que sí que parecía un líder. Vamos a decirlo así. Parecía un líder. Era capaz... Y en la 8 también es un líder. Bueno. Es un líder un poco loco y suicida. Vale, pero es que antes no era loco y suicida. Que es a lo que voy. Hombre, sí. Un poquito... Hombre, cuando se enfrentaron... Era bueno. Te demostraban que era el tío que era capaz de pilotar cualquier cosa que tuviera. Pero es que en la 8 se va él solo contra un destructor y se lo carga. Efectivamente. Es que, ¿qué más quieres? Es el mejor piloto de la... De hecho, se carga toda la... Sí, sigue siendo el mejor piloto. Pero no tenía eso que tiene en la 8 de decir, bueno, pues hemos sacrificado a 5 bombarderos para cargarnos una nave. Pero porque esas son las consecuencias de tus actos. Él en la primera... En la 7 no ha sacrificado a nadie. Él simplemente ha luchado y de hecho hay una escena buenísima en la 7 en la que se ve fuera, por detrás, se ve como Pou Dameron, se carga como 10 TIE Fighters de una atacada. Pero no se ha visto en una batalla en la que él la haya liado tan parda como al principio de esta película. Y mira, y te diré una cosa, es decir, las batallas de naves en la 7 son impresionantes, son emocionantes y aquí me parece... Pues bueno, chico... Bueno, ya llegamos luego al final y ya comento también. Sigue avanzando. Bueno, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Vale. Bueno, nos habíamos quedado con esto del entrenamiento de Luke y Rey. Y finalmente Luke, que les pilla a Kylo y a Rey ahí poniéndose tontorrones, conectando con la fuerza. Y le explica a Rey el trauma que tiene con lo que le pasó con Kylo, que le pilló a punto de matarle, pero luego se arrepintió. Y Kylo lo interpretó mal y al final destruyó a todos. Hombre, no lo interpretó mal, así de nosotros. No, no, o sea... Que se lo iba a cargar. Se lo iba a cargar, está claro. Pero fue un segundo y dije, no, esto es una locura. Es la justificación de Luke. Y después de esto, pues ya Rey dice, mira, chico, me tiene harta. Me voy a buscar a mis amigos. Con razón. Porque tengo que seguir el guión del Imperio Contraataca y ya va siendo hora de que me vaya de Dagobah. De Irlanda. De Irlanda. Y, pues luego hay un momento en el que más fanservice aparece Yoda en forma de fantasma para ayudar a Luke a quemar lo que queda de los textos Jedi. Hay un momento también un poco muy humorístico. Es muy cachondo. Sí, sí, sí. Es muy Yoda. Y qué bien que utilizaran un muñeco. Sí, claro. Por supuesto. El muñeco. Yo le echaba mucho de menos el muñeco. Y me parece que es de los puntos que, bueno, ha conseguido reproducir realmente un poquito el Yoda de aquellas pelis y el cachón de aquel. Así que a mí me gustó la escena de Yoda. Reconozco que me gustó. No me gustó que los libros de Jedi originales estos fuesen cuatro librillos ahí. A ver, si te has pasado los videojuegos y todas las películas anteriores hablando con los holocrones, ellos tan chulos que tenías, y te los pasas por el forro. Estos cuatro librejos son las palabras de los Jedi, hombre. Aquí los tienes. Puedo decir que sí que me parece muy raro porque en Star Wars Rebels, que sigue siendo canon, pues sí que aparecen los holocrones. De hecho hay un capítulo entero. Y en Star Wars Leo que también es canon. O sea, holocrones había. O sea, que no sé por qué demonios no los han guardado en esta película, pero bueno. Porque a Ryan Johnson no le ha gustado y quería frustrarnos. Nos tiene manía. Pero porque se refiere, yo creo que se refiere a otra cosa, ¿no? Hombre, dice los textos originales de los Jedi. Claro, como lo mucho más original. La esencia, los diez mandamientos. La tablilla de los diez mandamientos. Para que nos hagamos una idea, los holocrones son los PDFs y lo que quemaron en el árbol son los libros físicos. O sea, el básico, el manual del máster, dijéramos. Y lo otro era la paja, dijéramos ya, las campañas y todas las historias. Lo tienes en PDF. El manual del buen guerrero, del buen ladrón y todas estas historias. Bueno. Continuamos, ¿no? Sí, porque a esto le puedes dar la importancia que... Yo no le doy mucha importancia a esto. Yo da mola. Yo da mola. Yo da full. Pero mola por una cosa que hizo JJ en la anterior, que es, vamos a hacer que esto sea realista. Es decir, nos quitamos de rollos de croma, de rollos de ordenador y metemos un muñeco... Madre mía, eres tan hater que le tienes que dar el mérito de una cosa que ha hecho este director al otro. No, no, estoy diciendo que me gusta. Es decir, que el tío lo ha hecho bien porque creo que... Porque ha seguido los pasos del anterior. Bueno, pues sí, perdone usted, perdone usted. Madre mía. Bueno, continuemos con la trama. Que nos habíamos quedado con los chavales en canto, que por fin escapan gracias a BB-8. Que ahora sabe pilotar naves, que guay. Es un deus en máquina este fenomenal, el BB-8. En esta película, de hecho, le salvo el culo dos veces. Y finalmente, pues oye, siguen con el plan. Venga, vamos a ir a destruir el GPS que tienen aquí los de la primera orden. ¿Y qué pasa? Pues que la cagan porque les pillan. Es lo que tiene meterte en la estrella de la muerte. Digo, perdón, en la supremacía. Y, a su vez, pues digamos que DJ alias Benicio de Toro, pues como que les hace todo el lío, me parece. ¿Verdad? ¿Es de acá? ¿Sabíais que el DJ este se planteó la opción de que fuese el Ando Calrissian? ¡Ostras! Sí, hubiese sido una cosa bastante interesante, pero era demasiado fanservice para Raya, entonces. Sí, aparte de que traicionó otra vez. Aparte que traiaba. Sería un poquito redundante. Bueno, mientras están ahí que les han pillado estos chavales, pues Rey ha llegado a la supremacía. Que este es de los que se quejaba Andrés, de que los personajes aparecen porque sí, de repente, en otro sitio. Esto digamos que es el efecto Juego de Tronos en las últimas temporadas. Que todo el mundo se teletransporta. Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Hombre, en el espacio como que pega más. Ah, claro que sí. Y aquí llega una de mis escenas favoritas de la película, que es cuando imitan el final de El Retorno del Jedi. En el que se encuentran ahí en la sala esa roja, todo minimalista. Yo diría que es una mezcla entre el final de El Retorno del Jedi y los videoclips de los White Stripes. Sí, a ver, pero es verdad. Es que los colores rojos, blancos, podría ser perfectamente un videoclip de White Stripes. Aparte, Kylo Ren se parece físicamente un poquito a Jack White, así que podría ser perfectamente. Bueno, después de estas comparaciones preciosas, por cierto. Pues en esta escena, es una también de las que los fans sacérrimos de Star Wars están ahí que le muerden. Es esa escena en la que, pues digamos que Andy Serkis, alias Snow, alias el tío feo de los que la traba. Es partido por la mitad en un momento de traición de Kylo Ren. Que, aunque, yo voy a decir mi opinión, aunque te deja insatisfecho por no saber quién demonio será este tío al final. Sí que me gusta el revulsivo que le da a Kylo Ren y cómo se complementa con Rey en esa pelea contra los ninjas rojos. Coincido. Estoy frustrado, pero coincido. Bien, bien, bien. Bueno, por lo menos hemos avanzado con Andrés. No, no, totalmente de acuerdo, tal cual lo has dicho. Sí, es un poco mi sensación de, ay, pero ya, así, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces este, sí. Pero luego, es, jo, pues qué interesante. Sí, a mí me parece que eso por fin, o sea, a mí Kylo Ren en la primera no me gustó demasiado. Me pareció simplemente un niñato frustrado y ya está. Y aquí ya sí que le da la vuelta en ese momento en el que finalmente vencen a los soldados imperiales. Y le dice a Rey que venga, vámonos a, vámonos a quedar con el universo porque tú y yo somos poderosos de la leche. Y ahí ya se ve que Kylo ya ha decidido su camino. Que su camino va a ser ser el líder de, de, del... Unatrúnete a mí y juntos dominarémos la galaxia. Pues le falta, yo creo que sí, dice algo parecido, ¿eh? Sí, algo así, algo así. Algo parecido en realidad. Y de hecho tiene también la escena de que está viendo la, la esta a través del espectáculo. Ah, sí, eso lo hacen antes también. Le muestra cómo la batalla va mal para, para convencer a Rey. Y... Me gusta, me gusta mucho esta escena y en general. Bueno, el personaje de... A mí me pasa una cosa con Kylo Ren en general, que... No me enamora, o sea, no me entusiasma como personaje, como carismático, de, malo, carismático o tal. Pero lo veo coherente dentro de que, o sea, como personaje. O sea, me parece un personaje que en sí es un tío que no tiene ni idea de lo que pasa, que tiene mogollón de problemas. Que no ha terminado de cuadrar su existencia y que no ha terminado de entender su sitio en el mundo. Hostia, estás definiendo un emo. Y que está intentando procesarlo. Sí, claro que sí. Pero es que hay gente que es emo. Quiero decir, es que hay gente que sufre muchísimo. Hay gente que tiene muchísimos problemas. Entonces me gusta que pongan un personaje que es así. Es que hay mucha gente que se va a identificar con él y no es coña. Pero mucha gente. Mucha, sí, sí. A mí lo que me gusta es lo que dice Aarón. Y es que sí que... Ha dicho mi nombre bien, es por eso que hago espadientos. Tres veces, pero no puedo decir Eferalgal. El hombre que no podía decir Eferalgal. Que me gusta porque el personaje avanza. Es decir, sí se me queda un poco cojo en la primera. En la número, en la siete, me queda un poquito el personaje como chico espabila. Y en esta parece que toma las riendas y, bueno, pasa lo que pasa. Que se carga al Snoke y aquí a la guardia roja esta de ninjas. Que mola. A mí es, a partir de aquí, la peli empieza a gustar más. Y no soy un hater. La tropa esta de ninjas de Snoke. También Rian Johnson explicaba que en un momento se planteó que fuesen los guerreros de la orden de Ren, precisamente. Que se mencionan en el episodio 7. En el episodio 8 pasamos de su cara. Porque ¿para qué vamos a hablar de lo que hablábamos en el episodio 7? Y se pasan de todo, de los caballeros de Ren y no se explican ni dónde están, ni qué puñetadas hacen, ni quiénes son. Bueno, bueno, deja algo para la novena película, hombre. Ya, bueno, sí, sí. Algo habrá. A mí lo que pasa es que todas estas cosas que no te cuento nada, me cargo al Snoke y todo eso, me dan la sensación de que, bueno, en la nueve ya puedes hacerlo que te salga del pirri. Porque ya no puedes copiar nada más. Te has fusilado todo. Bueno, iba a decir que, a colación de lo que ha dicho Andrés, de esto de su odio hacia Johnson, porque ha ido a putearle, hace otro momento para fastidiar a Andrés, que es cuando revela que los padres de Rey... Total, este es el segundo momento clave después de lanzar... Es que fue a meterte el dedo en la llaga, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es el momento en el que dice que los padres de Rey eran unos drogadictos, eran unos borrachos, y que la vendieron por birra. O sea, indignante, indignante. Ahí lo veo, lo veo que fue a por birra. Pero es que aparte, la duración de eso, que es una de las tramas principales del episodio 7, que es el misterio de Rey y el origen de Rey, se lo mentira literalmente en cuatro segundos de una frase de Kylo Ren. ¿Puedo decir mi opinión? Cuatro segundos, sí, claro. Me encanta. Me encanta. Me encanta que se lo cargue. Me encanta que se lo cargue. Es que me encanta. Pero no porque yo, porque a mí me mole que sufráis los que os molan... Los viejos, venga, los viejos. Es que no quería repetir la palabra, perdón. Sino porque me gusta mucho que no sea lo que esperamos. Es que me gusta mucho. Es que me gusta muchísimo. Porque, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Y por qué tiene que ser ni hija de los midiclorianos, ni hija de la Virgen María? ¿Sabes? ¿Por qué tiene que ser... No, no tiene por qué ser nadie. Bueno, yo te puedo decir que el argumento de Andrés es porque Star Wars es la saga Skywalker. Y punto. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues sí. Pero es Star Wars, no es Skywalker Wars, ¿sabes? No, es Star Wars. Es que en origen sí era Skywalker Wars. Ahora será lo que decían que vaya, pero el origen sí que es Skywalker Wars. ¿Se llamaba así? ¿Sí? No, pero es que lo es. La historia de los tres primeros episodios es los Skywalker. La precuela, que no existe, también era sobre los Skywalker. Y es los Skywalker. Es una saga. Es una saga como las sagas épicas que hablan de una familia y de cómo el vínculo familiar es importante. Vale, una cosa. Bueno, bueno, bueno. Se pone seria. Se pone seria. No, estoy pensando ahora mismo sobre la marcha. No, la verdad es que no. Es que es una cosa que se me ha acabado de ocurrir. Vale, yo veo la trilogía original, o sea, los episodios 4, 5, 6, y digo, vale, es la historia de esta familia que tiene problemillas, ¿no? Vale, luego te ves la 1, 2 y 3 y me están contando de dónde vienen los problemillas que se crean luego. Vale, que en esta familia que tiene su historia. Vale, empezamos la siguiente parte y resulta que ya, bueno, esa familia ha crecido, ¿no? Y están pasando más cosas con los herederos de la familia. La familia crece. Y parece, y la familia crece, muy bien, qué buena serie. Y resulta que parece que están, pues bueno, como que no hay más herederos, ¿no? Es lo que esta parece. Y una cosa. Bueno, bueno, no más herederos. Tenemos a... Ven, es que... A Kylo Ren. Corre insolos. Tienes a Kylo Ren de momento. Tenemos a Kylo Ren, pero digamos por el lado bueno, por el lado de la luz, del lado luminoso y toda la historia. Vale. Pregunta. En las familias, todas las personas son... o sea, todos los hijos son biológicos. No, no tiene por qué. Vale. Fin de mi argumento. Me parece bien. ¿Quieres decir que van a adoptar a Rey? ¿Qué demonios? ¿Está adoptada? En esta, en esta, en esta familia, en esta saga de Skywalker. Entre comillas, sí, sí. Las comillas que sean. Pero... A mí me da la sensación de que, primero, que el foco del episodio 8 se va de Rey y pasa a Kylo Ren. Y eso a mí también me parece otra oportunidad perdida más. Porque en la 7, dices, hombre, un personaje femenino, que es la caña, que va a ser el centro y que tiene un origen misterioso y no es... Y después en la 8 me dices, no, 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 espera, 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 vamos a girarlo. Tiene un vínculo especial con Kylo Ren, por lo tanto, ya está. Y el Kylo Ren es el que va a dirigir hacia donde va la cosa. No tengo esa sensación. Pues a mí me despistó. Me pareció que no era protagonista Rey en esta. Y en la otra, sí, era la protagonista. Es que a mí no me parece que sea protagonista ni Rey, ni Kylo Ren, ni nadie. Ya, es una película muy coral, sí, sí. Sí, pues eso. Pero a mí me gustaba que tuviese un protagonista femenino. Mira. Mira, vamos a llamar a JJ Brans para que haga la película para ti, macho, porque estás... Sí, sí, sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, ya lo llamaré yo, que ya le pegaré un... Y ahora, en serio, vamos a ir a por Rian Johnson a su casa, tío. O sea, lo que le ha dicho no tiene nombre. Me tiene manía, claramente. Sí, sí, no, no, yo lo veo, lo veo, lo veo. Mira, a nivel de personaje, o sea, yo sé una cosa que Star Wars creo que tiene, es que durante muchísimos años, y cuando otras películas no lo tenía, ha tenido personajes femeninos fuertes. Por supuesto. Que le importaba muy poco lo que hicieron a los demás, tenían personalidad propia y de todo. Que ahora mismo resulta que Rey iba a ser la protagonista y que a lo mejor no lo es tanto porque no sé qué. Bueno, ya lo ha sido en la 7, me parece que en la 7 sí que se puede decir que definitivamente la persona es la protagonista. No me hace falta tampoco que lo sea estrictamente siempre. Una cosa buena que tiene y que me fijé además mucho es que durante toda la película hay mujeres por doquier. Eso es súper raro. En las películas, o sea, yo me fijo en esas cosas y resulta que en la mayoría de las películas, en todos los cargos, hay principalmente hombres y de vez en cuando hay una mujer porque necesitan que haya una mujer, que porque no sé qué, no sé cuánto. Y en esta, no, en esta hay casi, diría, o sea, es que yo creo que me atrevería a contar y estaría cerca del 50% hombres y mujeres en todos los niveles. En el episodio 7 también. De hecho, creo que al comprar Disney y estar en el año 2015, yo creo que Disney tiene bastante claro el tema de los cupos de diversidad, tanto de género como de raza y de todo tipo de orientación sexual. Representan en lo máximo posible. Bueno, ahí sí que faltaría el tema de orientación sexual. Bueno, a ver, la relación entre Poe y Finn todavía no está 100% clara. A ver, en el episodio 7 puede ser que sea cosa creada por el fandom, pero había una relación interesante entre Finn y Poe. Cero de acuerdo, de la misma manera que estoy cero de acuerdo en que haya ningún tipo de relación ni de ningún tipo con Rey, ni con Rose, ni con nadie. No veo ningún tipo de relaciones. Pero había relaciones, aunque sean de amistad, porque no va la cosa por el tema sentimental, dijéramos en esta película, pero sí que había relaciones entre hombres, que tampoco es una cosa que se vea tanto en películas... Bueno, sí, en realidad sí que hay amistades entre hombres. Retiro lo dicho, retiro el argumento. Correcto. Totalmente, que me he inventado ahora mismo. ¡Ay, señor Frodo! Venga, Aaron, sigue avanzando. Sí que si no, estos se ponen aquí a pegarse y va a llegar la sangre al rey. No, no nos vamos a pegar nunca. Jamás. Están muy lejos. Ah, eso sí. Por eso. Bueno, pues hablando de peleas, pues la pelea entre Rey y Finn termina... Uy, Rey y Finn. Rey y Kylo termina con el sable láser de Luke partido por la mitad, explotando y dejándolos a los dos inconscientes. Y finalmente Rey se despierta y le deja ahí tirado al pobre Kylo. Le deja ahí con un calentón al pobre. Mientras tanto, seguimos con la trama de Finn y Rose, que consiguen, con el lío de la batalla, consiguen librarse de Phasma. De hecho, Phasma se enfrenta a Finn y muere en, ¿qué? ¿Dos minutos? No, no muere. No, no muere. No, no muere. Es vencida otra vez de una manera, o sea, fugaz. No sé, creo que es un personaje que podrían, ahí sí que podrían haberle dado un poquito más de vidilla. O que te diera una buena leche a Finn y lo que sea. Es, es, pero a ver, que Phasma es como un Darth Maul, es decir, Darth Maul molaba muchísimo, oh Dios mío, Darth Maul, y dura 10 minutos. Hombre, a Darth Maul le dan... Y Boba Fett, vale, igual, te compro, te compro. En realidad no, o sea, en realidad tiene muchísima menos presencia la capitana Phasma que ni Boba Fett ni Darth Maul, pero vamos. Lo que pasa es que creo que todavía, bueno, no sé. Yo creo que tiene la misma, eh, tú fíjate lo que sale Boba Fett y lo que sale la capitana Phasma, eh. Bueno, pero que realiza más acciones determinantes Boba Fett que no la capitana Phasma, vaya. ¿Qué acciones determinantes? Hombre, captura a Harry Rollo, sí, a ver, los persigue y los encuentra. Bueno, cuando Darth Vader señala, pues él se mueve, es su acción determinante. Bueno, sigamos. Pues, eh, habíamos dejado a Pou Dameron haciendo un golpe de estado porque no le gustaba nada lo que hacía la almirante Holdo. Y, pero, finalmente, Leia se despierta, que lleva toda la película ahí en coma la mujer. Y, pues, detiene este golpe de estado que estaba haciendo Pou. Y, como a nadie se le había ocurrido que a lo mejor Pou no estaba de acuerdo porque no le habían explicado qué estaban haciendo, cuál era el plan, pues por fin se lo explican. Que era poner la nave tocha a hacer un salto al hiperespacio, mientras unas naves pequeñas en las que iban a meter a todo el mundo, pues iban dirigiéndose a otro rumbo para que así los de la primera orden siguieran a la grande y les dejaran ahí un poquito de, un poquito en paz. Pero... No les sale muy bien, eh. Pero no sale bien la cosa, no... Por lo que sea, por lo que sea, les pillan. Son horribles. Les pillan, les pillan y, claro, pues ahí empiezan a disparar. ¿Y qué pasa? Pues que las naves no tienen piloto automático, porque esto fue hace mucho tiempo y no tienen piloto automático, ¿vale? No tienen naves Tesla o lo que sea. Y se queda a Holdo para que diga, pues voy a sacrificarme yo. Porque teníamos a Carrie Fisher, que podíamos haberla puesto aquí también, otra oportunidad perdida. Y me voy a sacrificar a ella. Otra oportunidad de matar a Carrie Fisher. Hombre, pero ya era difícil de hacer eso, ¿eh? Porque hubiese... Hubiera cantado. No sé cómo hubiera. Y el caso es que otro momento muy bonito, muy espectacular, que es cuando se lanza la nave de la rebelión contra la de la primera orden. Se lanza... Hace un pequeñito saltito al hiperespacio y aparece en el mismo sitio que la de la primera orden y hace una implosión ahí. Un estropicio. Fenomenal. Que, por cierto, en los cines norteamericanos tuvieron que poner un cartel avisando que no se había ido el sonido que la película seguía. Sí, esto por el efecto de vacío, dijéramos antes. Hay que decir, esto ha creado con mucha polémica este efecto del vacío sin audio y tal. ¡Ay, qué cosa sorprendente! Pero esto, en el episodio 2, inexistente, ya lo hacían con las cargas sónicas. Sí, las del padre de Boba Fett, Django. Correcto. Vale. Y lo que pasa a continuación es que Kylo se despierta, por fin. Se ve que se queda despechado, no estoy haciendo referencia a su pechaco. Y le dice a todos, al general Huás este, le dice que Rey ha matado a Snoke. Y que, bueno, que ahora él es el que está al mando y que le tienen que hacer caso. Entonces empieza la persecución. Empiezan a perseguir a las naves de la rebelión que se dirigen al planeta Krait. Krait. ¿Hoth? ¿Hoth? Bueno, se dirigen al Hoth, salado. Con calor. En el que la rebelión tenía una antigua base abandonada y ahí se refugian en una cueva con unas puertas ahí grandes. Le faltaban unos argonath o algo para hacerlo ahí más épico. Y ahí empieza ya la batalla final. Que ven ahí en el horizonte que se van acercando las naves. No, las naves. Por cierto, no hemos comentado que toda esta rebelión que se refugian aquí cabe toda en el halcón milenario. Sí, efectivamente. Pero es que no lo hemos comentado porque no se ha pasado antes. ¿Cómo que no hemos llegado? No, no, no. Vale, vale, perdón. Acaban de bajar ahora y ahora se van a ir con las pantallas. Llegan a este planeta, les empieza a acosar Kylo con sus nuevos AT, esos bonitos, preciosos, esos cachorritos gigantes que vienen a aplastarles. Y es cuando ya dicen, ¿qué vamos a hacer? Nos están atacando. Pues ahí empieza el Suicide Squad de Finn, que se lanza ahí ya de huello por las naves de la Primera Orden. Y ese momento maravilloso de amor, en el que le salva la vida Rose. Y le dice eso de, ay, es que hay que salvar las cosas que quieres. Y le da un beso, todo bonito. Innecesario. Según Jules no había relación y había nada. No, no, no. No, pero es que... No, pero es que... No, desde el punto de vista no la había. O sea, es que... Si Ryan Johnson quiere fastidiar a Andrés, yo quería fastidiar a Jules con esto. No, pero es que realmente es totalmente innecesario. Innecesario y gratuito, coincido con Andrés por una vez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con lo vi que estabais? Es en plan de... Aquí hemos dado señales que como que nos hemos equivocado, ¿eh? No, 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 no. Es que no entendéis a Rose. Rose tiene un calentón. O sea, ahí se ha dicho, ay, es que me voy a morir, pues. No, tío. Ven aquí, moreno. En general, todo lo de las naves... Es decir, vosotros os acordáis que pase algo molón cuando salen las naves? Porque yo no recuerdo nada que pase molón. Es decir, salen las naves. Uy, no podemos hacer nada. Pero nos damos la vuelta. Bueno, cuando meten la nave tocha al hiperespacio para cargarse la otra nave, eso mola. No, no, pero que eso mola. Todo eso mola. Pero lo que te digo, cuando están abajo en el planeta, que parece que va a ser como la botella de Hot, que se van a cargar alguno o que algo va a pasar, empiezan a disparar. Bueno, pero estéticamente mola mucho. Parece que el planeta sangra. Sí, no, no, que mola. Pero que mola. Si yo no digo que no mole. Si visualmente la película es preciosa. Incluso el planeta Casino este. Sí es muy bonito. No, el planeta Casino no. No, que hay copas. No metas el dedo en la llaga. No hay copas. Pero que... Eso tiene que tener un nombre. Copafobia o... Coprofagia. Como busca. Por favor, dejad acá. Eso no, eso seguro que no, tío. Dios. Que no pasa nada. Que todo el mundo lo recuerda. Pero realmente si te paras a pensar es, pues salimos fuera. Esto es una tartana. Y como no tenemos potencia de fuego, pues nos volvemos. Y a ver qué pasa. Gran plan también. El plan es... Sí, sí. Realmente... Es horrible. Bueno, tienen políticos realistas. Sí. Pero, a ver, esto no es una... Es que en sí no deberíamos tanto llamarlo batalla como asedio. Que es básicamente lo que es. O sea, ya han llegado a un punto muerto. Los rebeldes no pueden avanzar más. Ya están... Ya no tienen medios, no tienen combustible. Y se han quedado en una ratonera. ¿Cómo se nos podían... ¿Quién podía pensar que si avanzásemos hasta quemar toda la gasolina nos podían a pillar? ¿Quién podía imaginarlo? Bueno, pero es que no les ha salido el plan. Pero es que eso está muy bien. Está muy bien que no les haya salido el plan. ¿Por qué les tiene que salir? Ya está. Dejad de quejaros. Es que de verdad. Los haters. Os tiene que gustar la peli, hombre, por favor. Bueno, bueno, bueno. Ya, no os peguéis, no os peguéis. A ver, una cosa. Que esto no es un asedio. En ningún momento un asedio es cuando tú puedes mantenerte fuerte. Aquí le dicen, en cuanto dispare ese cañón nosotros estamos muertos. Ah, claro. Porque en los asedios nunca se caen las puertas del castillo. No, a ver. Pero hay una posibilidad de que... Nunca una fuerza opresora que es superior a la de dentro es capaz de traer artillería y abrir las puertas. Tú puedes levantar el asedio. Puedes hacer algo. Aquí no hay nada. Por definición, es un asedio. A ver, que es así. Es un asedio, ya está. Vale, ya está. Palabra de Jules. Ya está. Tenemos el beneplácito de Jules. Bueno, que en este momento, después del besito y que se repliegan todos ahí, pues ya por fin llega el rey en el alcohol milenario. Que no sabemos cómo ha llegado ahí ni nada. Pero bueno, aparece con el alcohol milenario. Ya sabemos. Oye, os habéis dado cuenta que no hemos hablado en ningún momento de Chui. Sí, ¿por qué? Ay, madre. Porque hace un cameo ahora. Sí, ya está. Está ahí de piloto. Porque no hace falta. No sé. Ya está. Y bueno, pues distrae con esta vaniobra del alcohol milenario, pues distrae a las naves de la primera orden. Y les da un poquito respiro a la rebelión. Y es en el momento en el que la rebelión pilla ayuda. Y se ve como, digamos, ese momento de frustración de la galaxia en el que, pues como que nadie responde. Que están... Joder, qué bueno. ¿Ves? Otra vez que dices, ah, me va a dar subidón de que van a aparecer a alguien. Va a venir la ayuda de otro planeta y van a ayudarles porque son todos súper guays. Pero no. No te lo da. Es genial. Pues ahí estoy con Jus. Pelos de punta, eh. Pelos de punta. Ahí estoy con Jus. Te lo juro. Qué maravilla. Me encanta. Pero, como no podía ser de otra manera, ya por fin aparece el Deus es Máquina. Que viene en forma de super look. Porque viene súper joven y súper chulo. No es un Deus es Máquina, quiero decir, es un súper Jedi. Es el súper Jedi, es el súper amo. Está a tope. Y, pues bueno, ahí empieza ese momento preciosísimo que me encanta. Cuando todos los AT a T le disparan. Y, oh, dale con todo. Y el general Hattie diciendo, macho, cuártate un poquito, ¿no? Estás aquí gastando la artillería. Y cuando termina y aparece ahí Luke sin un rasguño. Y hace ese gesto de, me quito el polvo del hombro, por favor. Va, precioso. Buenísimo. Precioso. Y ya, por fin, pues... Es claramente, Rian Johnson está buscando que la gente haga GIFs de esta... De esta escena. Y los han hecho, evidentemente. Y los han hecho, evidentemente. Como es de ley. Es el meme de Star Wars. Es el meme, sí. Y por fin empieza lo que todo el mundo esperaba. Que era la pelea entre Luke y Kylo. Que ahí, pues eso, se ve a Kylo muy, muy, muy... Más cabre como un mono. Y de lo cual se aprovecha bastante Luke. Y mientras tanto, esta pelea que está ahí, todo épica, todo guay y tal, no sé qué. Pues resulta que los otros, los de la rebelión, se han ido escapando por detrás. Porque van persiguiendo a unos bichines que son como Pokémon, ¿no? Son como zorritos, ¿no? Es una... Es la evolución de Eevee. Es la evolución de Eevee, ¿no? Uno de la... Hombre, está entre eso y... ¿Y cómo se llama? Ay, por favor. ¿Zorritos de cristal? Zorritos. Zorritos de cristal. Zorritos de cristal. Correcto. Los zorritos siempre molan. Sí. Bueno, pues, finalmente se descubre el pastel de que en realidad Luke no estaba ahí. Sino que era una proyección suya. Por eso parecía más joven. Por eso el sable de luz tenía otro color. Era azul en lugar de verde. Ay, por favor. Mira, lloro, lloro. Precioso, precioso. Eso está bien, hay que reconocer que está bien. Este es un momento en el que muchos fans han dicho, es que eso es nuevo, lo han sacado de la manga. Pues no. Pues no. También estaba en el libro de Roll, ¿no? Es canon. No, estaba fuera... Proyección. Está fuera ahora del canon. De la fuerza, sí, sí. O sea, hasta ahora lo habían sacado del canon porque era una de las técnicas que salía en el universo expandido. Bueno, pero precisamente... Pero oye, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Sino los propietarios de la franquicia. Para decir, oye, esto lo volvemos a recuperar. Como han recuperado al gran almirante Azba. Oye, para... Thran. O sea... ¿Lo han recuperado? Sí, lo han recuperado para Rebels. Bueno, recuperan lo que les da la gana. Sí, claro, exactamente. Y para eso es suyo. A ver, evidentemente sabemos que el universo expandido se lo cargaron porque si no, no salía Chui. En las nuevas películas. Porque Chui estaba muerto. Entonces tuvieron que cargarse el universo expandido para recuperarlo. Para luego pasar un poco de él. Pero oye, ahí está el muchacho. Bueno, que nos vamos del tema. Continuamos con que se descubre el pastel. Luke pues ya está enredado en la isla de Irlanda. En Axto. Y pues del esfuerzo que ha sometido su cuerpo utilizando esta técnica. Pues finalmente se sienta viendo la puesta de dos soles y desaparece como Obi-Wan. ¿Qué pasa? Que... Bajo mi opinión, evidentemente. Esta escena quedaba un poquito deslucida por el fallecimiento de Carrie Fisher. Y como que a mí me dio la sensación de que morir a Killu, pues quedaba un poquito que... No te llegaba tanto a la patada. Esa es mi opinión, vosotros como... A mí me llegó, vamos, fenomenal. Sí, sí, vamos, me pareció... Además que, bueno, por una parte esperaba que ocurriese algo así, pero... Me gustó mucho como estaba hecho. Me pareció muy elegante todo. El final me pareció muy épico. Muy como, joder, pues muy bien. Me gustó mucho. Yo creo que me pasa como Andrés, que como ya dices... Había muerto Carrie Fisher, era como en plan de... Es que os dejáis influir tanto. Claro, claro. Yo no he dicho nada por Carrie Fisher. Eso lo ha dicho Aaron. Me está gustando llamarte Aaron. Muy bien, luego me cambio el nombre. Y bueno, pues después de esta escena de tal... Aparece Rey para salvarles porque ahora levanta piedras como si no hubieron mañana. Con la fuerza levanta a todo... Pedrusco por todas partes y coge a todo el mundo. Y esto es lo que dice Andrés, que todo el mundo que estaba ahí en la base, pues resulta que cabe en el alcohol milenario. Y oye, es que ha muerto mucha gente. Es que ha muerto mucha, mucha gente. De hecho, era dramático. Y en el compartimento ese ya lo habían usado antes para comerciar esclavos y todo tipo de cosas. Ahí cabe en un montón de gente. O sea, básicamente el alcohol milenario se convierte en el metro de Madrid en una punta. Se convierte en el Air Force One de la rebelión. Y bueno, y ya con esto pues se queda muy frustrado Kylo y oye, tenemos una escena final en la que aparece... Ay, por favor. Una escena maravillosa, preciosa, en la que un niño, esclavo en la ciudad de Staccasino, que pues utilizando la fuerza recoge una escoba y la alza como una espada láser y es como... Espera, detengámonos... No, no, no. Detengámonos en el principio de esta escena. Vale, venga, da. Porque el niño está jugando con un muñeco de Luke Skywalker, de marca Kenner, que pone Kenner ahí abajo, reproduciendo la escena legendaria ya, porque ya se ha convertido en leyenda, porque ya corren mucho las leyendas en el espacio y entonces ya ha llegado enseguida la leyenda de Luke Skywalker ahí. Oye, en mi pueblo se enteran de todo en nada, incluso antes de que ocurra. Hombre, yo supongo que tendrán 4G. Me gusta la imagen de que está jugando y que Luke Skywalker es una leyenda. De hecho, está bien, porque eso sí que es una prolongación del episodio 7, que bueno, era una leyenda. Luke Skywalker realmente existió. Han Solo dice, sí, eran todo verdad. Ah, qué cosas. Eso me gusta, pero luego la parte final me parece muy mal resuelta. El tema de la escoba y el tema... Es que me parece un anuncio del Disney Store directamente. Me están diciendo, compra el disfraz al niño porque todo el mundo puede ser Jedi. Entonces, claro, tú vas al Disney Store, te conviertes en Jedi y mira qué bien. Entiendo el mensaje. El mensaje es que realmente, pues eso, que la fuerza está en muchos seres. La fuerza está en ti, Andrés. Está en mí, lo sé, puede estar en mí. Pero está muy mal resuelto. Es muy fea esa escena final. Madre mía. ¿Os habéis dado cuenta de que el común denominador de todo este podcast es Jules diciendo no estoy de acuerdo? Es que, de verdad, es que me dais mucha perecita. O sea, en serio os lo digo. Es que no me parece que esté mal resuelto para nada. O sea, es que más bien al contrario. Es como, vale, a partir de ahora pueden pasar cosas nuevas y ya está. Entiendo el mensaje, pero insisto. Pero no lo comparto. Me parece un anuncio del Disney Store, literalmente. Salís demasiado de la película. Es que es lo que os pasa, que salís demasiado de la película. Bueno, yo creo que tenemos que... Vamos a ir cortando. Exactamente. Y, opiniones finales. Rápidas. ¿Cuántos cornetos le dais cada uno? A ver, empieza acá. Los cornetos son sobre cinco, ¿no? Son sobre cinco, sobre cinco, sí. Vale. Es decir, yo le voy a dar tres cornetos porque yo me lo pasé bien, pero no me enamoró. Y, bueno, pues, vista, pero no enamorado. Que sí, que no. Que todo lo que tú quieras, pero que no termino de gustarme como la siete. Bueno, ¿y Jules? Yo le pongo cuatro cornetos y un poquito del barquillo del... El piquito, el piquito. Sí, el curruchillo ese. Con un poquito todavía de lado, ahí al fondo. ¿Y Andrés? ¿Qué nota le pones? Yo también le voy a poner tres cornetos. Tres cornetos me parece lo justo. Bueno, bueno, pues yo coincido con Jules y también le doy cuatro cornetos y poco, porque a mí también me gustó mucho. Me gustó bastante. Tanto quejarse y luego le pone cuatro cornetos y medio. No se ha quejado ni la mitad del barquillo. Es un falso, es un falso. Voy a hacer una pregunta. ¿Mejor o peor que Rollo One? ¿Que Rollo One? ¿Qué igual es esa? Es mejor que Rollo One mil veces. Son dos tipos de película diferentes. Sí, son diferentes. Joder, como película... Mira, yo voy al cine una vez al año y me alegro de haber ido este año con Rollo One. Hombre, guay, ¿eh? Pero hombre, tampoco... Tiene cositas que... Yo, Rollo One, tiene muchísimos defectos. Muchísimos, muchísimos. Y los personajes son muy cuestionables. Y la implicación emocional también es muy cuestionable. Sí. Pero a pesar de ello, yo me implico muchísimo. Y llega al final y tiene un tercio final de la película que es impresionante. La batalla de Scarif es muy buena. Claro, fanservice. Sí. O sea, es que, claro, todo lo que sea fanservice y todo lo que sea tal, pues está bien. Y me gusta mucho que, claro, es realmente este escuadrón suicida, en cierta manera, que sabes que van a morir. Y eso es un planteamiento nuevo de Star Wars también. Hay unos tíos que, mira, no te encariñes porque se van a morir todos, ya lo sabes cómo acabar esto. Y eso me gusta de la película. Dicho esto, me gusta más que el episodio 8, sí. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que nos volvamos a ver en el próximo podcast de El Cornecín de Gondor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!